Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo. Surtigas, no para por Colombia. En la heroica, los sicarios siguen paseando por sus barrios y avenidas dejando una estela de muerte y terror. Anoche, en el sector Los Corales del barrio La María, ubicado al sur de la ciudad, un hombre fue acribillado ante la impávida mirada de testigos y habitantes. La nueva víctima mortal de los pistoleros, según la Policía Metropolitana, responde al nombre de Daniel Miranda Ortiz, de 24 años de edad. Lo más grave es el silencio absoluto por parte de la Administración Distrital de la Heroica, donde nadie sale a dar la cara y a buscar alternativas para evitar más asesinatos en la ciudad. Sobre la inseguridad permanece mudo el alcalde de Cartagena, a quienes sí pareciera declararle la guerra es a los mototaxistas, con la puesta en funcionamiento de un nuevo decreto que restringe la movilidad de estos trabajadores por calles y barrios de la Heroica. El representante legal de ese gremio se fue lanza en ristre contra el polémico mandatario. Alcalde Dao, usted dice ser respetuoso del derecho a la protesta, pues no parece. Sea serio, usted lo que debe hacer es garantizar su libre ejercicio. Usted no puede amenazar ni amedrentar a este grupo de honestos trabajadores dignos que, como dice usted, se rebuscan el pan diario en la calle. Usted lo que debe hacer es sentarse y concertar. En el sur de la Heroica, más exactamente en el barrio El Campestre, se vivió anoche una emergencia por la ruptura de un tubo de conducción de agua potable. Varios barrios y casas aledañas al sector se vieron afectadas debido a la interrupción en el suministro del preciado líquido para atender y subsanar la avería por parte de los operarios de aguas de Cartagena. En noticias relacionadas con el Caribe colombiano, tres personas se salvaron de morir ahogadas en el mar cerca de Santa Marta, cuando la embarcación en la que navegaban se quedó sin baterías en el sector conocido como Bello Horizonte. La oportuna reacción de miembros de la Armada Nacional apoyados por un remolcador permitió el rescate de los tres ciudadanos. La maniobra se dificultó debido a las difíciles condiciones meteomarinas que se presentaron a esa hora en la zona. Y finalmente muy impactados quedaron varios turistas con estas imágenes, donde jóvenes desafiaron el mar y con una camioneta pusieron en peligro la integridad de quienes a esa hora disfrutaban de un baño. Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales. Encontexto.com